Muy buenas tardes amigas y amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos al presente compacto informativo de la noticia. Les saluda Alexander Zapata y de inmediato comenzamos nuestro repaso a esta hora. Es que hace pocos minutos el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas, Alí Rodríguez Araque, dio lectura a la declaración de respaldo de los cancilleres del bloque a la República del Ecuador. Escuchemos. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Como ya lo expresara la presidencia pro tempore, por boca del canciller Rafael Roncayolo, tuvimos una sesión bastante breve, apenas unos 20 minutos, para someter a consideración un texto de declaración de respaldo del Consejo de Cancilleras de la Unasur a la República del Ecuador, que está bajo el título de declaración de Guayaquil. Dice lo siguiente, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de Unasur, reunidos extraordinariamente en la ciudad de Guayaquil, el 19 de agosto de 2012, considerando que el señor Julian Assange, director de Wikileaks, solicitó el 19 de junio de 2012, asilo político en la Embajada de la República del Ecuador en Londres, que los gobiernos del Ecuador, Reino Unido y Suecia han sostenido conversaciones diplomáticas sobre la situación del señor Assange, que el Ecuador se encontraba analizando el pedido de asilo de acuerdo a los principios de protección de los derechos humanos y el derecho internacional, que el 15 de agosto, el gobierno de la República del Ecuador informó públicamente haber recibido del Reino Unido una ayuda memoria en la que amenazaba con, paréntesis, tomar acción, perdón, comillas, para tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la Embajada, cierre comillas, invocando su ley nacional sobre instalaciones diplomáticas y consulares de 1987, que de acuerdo al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de la que el Reino Unido es signatario, comillas, los locales de la misión son inviolables, los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión, cierre comillas, y que comillas, los locales de la misión son mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo, o medida de ejecución, cierre comillas, que, de acuerdo a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Estados Unidos deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza o de actuar de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas en sus relaciones internacionales, así como solucionar sus diferencias de manera pacífica, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el comunicado de prensa SC-10463 del 29 de noviembre de 2001, condenó en los términos más enérgicos violaciones a la inmunidad diplomática y recordó el principio fundamental de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de los Estados receptores en relación a lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. declara 1. Manifestar su solidaridad y respaldar al Gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de sumisión diplomática. 2. Reiterar el derecho soberano de los Estados de conceder asilo. 3. Condenar la amenaza del uso de la fuerza entre los Estados, así como reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales. 4. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares y la obligación de los Estados receptores en relación a lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. 5. Reafirmar el principio de derecho internacional en virtud del cual no puede invocarse el derecho interno para no cumplir una obligación de carácter internacional, como así está reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. 6. Reiterar la vigencia de las instituciones del asilo y del refugio para proteger los derechos humanos de las personas que consideran que su vida o integridad física se encuentra amenazada. Exhortar a las partes a continuar el diálogo y la negociación directa en procura de una solución mutuamente aceptable con arreglo al derecho internacional. Ese es el texto de la declaración aquí aprobada hace un momento.